En el foro del Canal 10 hoy, la ex-rectora universitaria Julieta Castellanos revivió el capítulo del misterioso avión Jet, que en el, más o menos en febrero del año 2006, a pocos meses de iniciado el gobierno de Manuel Zelaya, aterrizó en Toncontin, presuntamente como un obsequio a un alto funcionario gubernamental, se dijo en aquel momento. Y todo ese periodo igual del presidente Zelaya fue un periodo donde no tenemos acciones visiblemente de trabajo en contra del combate al crimen. Y si ya se rumoraba de los narcos, yo tengo el recuerdo de dos cosas importantes, para ver cómo el tema podía haber ido evolucionando. Y fue la llegada del avión a Toncontin, en febrero del año 2006, días después que tomó posición el presidente. Y ahí nosotros pudimos ver cómo el estado estaba totalmente disminuido ya. Llega un avión, nadie sabe quiénes son los pilotos, nadie sabe quién lo dejó, nadie sabía para quién venía. Y creo que fueron los periodistas que miraban aquella aeronave estacionado, llevaba una semana, dos semanas, y empieza a decir, bueno, quién lo trajo, para quién es. Digamos, recuerdo, si no recuerdo mal, el ministro de Gobernación era don Jorge Arturo Reina, y fue a México, a Iberiguá, se decían que eran pilotos mexicanos, etc. Gracias. Gracias.